La guitarra Todos los momentos de mi vida Cuando fui feliz con mis amigos En el barrio en que nací Suenan las melodías que recuerdo De mi niñez y de repente quedo Solo Con la guitarra Nando que era mi mejor amigo Paco que un buen día se largó Juntos los domingos por la tarde Íbamos paseando por la calle De los reyes Y allí fue el hombre Sin darme cuenta Conocí mi primer amor Y desde entonces estoy solo Con la guitarra Vuelve entre sus notas Mi canción Mi canción Mi canción Estoy sufriendo por tu culpa Estoy cansado de tus cosas No pretendas compararme Yo soy el tipo que te quiere Y aunque yo solo quisiera Tenerte feliz toda la vida Tú no quieres escucharme Solo oyes a los Beatles cuando cantan She loves you, yeah, yeah, yeah She loves you, yeah, 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 yeah Ahora estoy en este sitio Esperando que tú llegues Pero cómo tardas tanto Voy a ver qué es lo que pasa Y voy a tu casa y te encuentro Sentada en el suelo Despeinada Oyendo a los Rolling Stones que cantan Esa canción que se oye a todas horas I can't get new Satisfaction natural Paso el tiempo de los Beatles Y también el de los Rolling Stones Pero tú sigues tan loca Y no atiendes mis razones Ahora empiezas una campaña Que hay que oír Que hay que oír Música de España Y entre todos elegiste A los brincos que te cantan claramente I try to find Another girl I try to find Find my soul Ya me he cansado De tus manías Me has convertido en anti-musical Y si tú quieres saber dónde encontrarme Ya me buscarás 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 Ya me buscarás